Este próximo mes de octubre, el presente año, culmina el periodo de siete años al frente de la Fiscalía General de Justicia en Coahuila, Gerardo Márquez Guevara. Declaró que se encuentra satisfecho por el trabajo realizado y no descarta de participar en la próxima terna, el próximo mes de octubre, y poderse reelegirse. No tenemos previsto nada en este momento, vamos a esperar a ver qué ocurre en el transcurso del año. Este, hay que recordar que nuestro ejercicio concluye ya muy pronto, en octubre del presente año, y vamos a ver qué ocurre. Tomando en cuenta que en este año termina, como lo dices, en el mes de octubre, ¿satisfecho con el trabajo realizado? Bueno, creo que nunca satisfecho, creo que sí son muy buenos los parámetros en los que hemos transitado, es evidente la mejoría, pero esto tiene que ver con la coparticipación de todos y cada uno de los que formamos parte de los gabinetes de seguridad. ¿Se postulará para la próxima terna? Eh, no, bueno, habrá que esperar a que se llegue el tiempo, ¿verdad? Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.